Amigos, quiero contarles lo que nos pasó esta mañana. Resulta que cuando ya nos íbamos, el chofer dijo, ya todos están listos. Ya todos nos subimos y el chalampos que va en el asiento de atrás, oímos que abrió la puerta y la cerró. Y el chofer arrancó y vámonos. Y nos fuimos. Y ya cuando íbamos a medio camino, el chofer dice, alguien trae su puerta abierta. Y yo le digo, yo no, la mía está cerrada. Será el chalán que viene atrás. Y le decimos, hey, ¿traes tu puerta abierta? Y pues no nos respondía y pues le gritamos. Y sabemos que no nos responde porque siempre trae sus audífonos escuchando música. Y entonces el chofer que voltea a ver dice, pero pues no está. Híjoles. Y pues nos preocupó porque a lo mejor, pues ¿dónde se nos cayó? Me dice, llámele, llámele, ¿dónde está? A ver si le contesta, ¿qué pasó? Y entonces en eso de los nervios y no le encontraba su número y que le marco. ¿Y saben qué pasó? Su celular estaba aquí adentro. ¿Y cómo nos iba a contestar? Y entonces pues ya nos había preocupado mucho. Y entonces el chofer agarró y se dio la vuelta. Y se vino hasta el lugar donde pensamos que se quedó. Y cuando llegamos estaba sentado allá esperándonos. Y solo nos estaba diciendo que se subió, pero se bajó rápido. Porque se acordó que este airecito no lo llevábamos. Y entonces pues como abrió la puerta, la medio entrecerró. Y pues por eso es que la puerta iba abierta. Pero ese fue lo que pasó. Y pues eso nos preocupó porque pensamos que se nos cayó en el camino. Así es que amigos hay que tener, este, una de las cosas que hay que tener precaución. Cuando ya nos vamos todos hay que asegurarnos que todos estén arriba. Porque a veces ha pasado, nos ha pasado de que a veces están entre medio de la camioneta y la trailer. Y a veces los puede uno pasar a arrollar.